La ciudad de Yaguarón está de fiesta patronal y nos informa Richard Lovera. Para descubrir mi país, aquí en el noveno departamento de Paraguay, nos encontramos en la ciudad de Yaguarón. Y aquí detrás mío, el emblemático y mítico Cerro de Yaguarón, donde la figura de un yaguar acostado hace el nombre de esta misma ciudad. Y aquí llegamos a la cima del Cerro Yaguarón. Con nuestro amigo Guillermo Sallas, guía turístico, que nos va a dar algunos detalles de todo este paisaje natural que tenemos aquí en la ciudad de Yaguarón. Así es Richard, este es un lugar muy interesante, de mucha naturaleza. La gente llega acá y se renueva, se descansa, ¿verdad? Es un lugar, según cuentan los que vienen de afuera, que a uno le carga de energía. Únicamente estando acá uno va a percibir lo que siente, ¿verdad? Pero es un lugar interesante que no hay que dejar pasar si uno viene por ruta 1, ¿verdad? Y se va de paso acá en Yaguarón, aparte del templo. Un esfuerzo físico para llegar hasta la cima, pero es reconfortante el aire, como estaba diciendo, aquí. Y disfrutar de este paisaje inolvidable realmente. Así es, es como un premio que uno tiene, ¿verdad? El llegar acá en la cima. En realidad estamos a cierta altura ya donde más se circula, pero el punto más elevado es otra vez así entrando un poco más al bosquecito. El lugar más elevado, más o menos cerca de los 150 metros ya del nivel de la zona urbana. Guillermo, tanto hemos aprendido con toda esta visita en la ciudad de Yaguarón que nos va a hacer volver de vuelta a visitar esta ciudad. De hecho, eso pasa con la gente, ¿verdad? Cuando realmente van descubriendo más a fondo hay mucho sobre naturaleza, sobre religiosidad, sobre cultura, historia, mitología. Hay bastantes cosas, bastantes aspectos de qué hablar, que tienen relación con Yaguarón muy rica en varios de esos aspectos. Pues vale la pena conocer. Para Descubriendo el País nos llegamos a la ciudad de Yaguarón y una grata sorpresa fue encontrando con las personas preocupadas por esta situación de la iglesia. Aquí la licenciada Alcida Pereira de la Fuente nos va a dar algunos detalles de esta comisión que se está formando para restaurar la iglesia de Yaguarón. ¿Cómo está, licenciada? Encantada para Canal 13 y a toda la ciudadanía yaguaronina y también del Paraguay. Necesito informar de que estamos muy preocupados por la situación deplorable que se encuentra nuestra iglesia de Yaguarón. Ha llegado a carcomer, vamos a decir, la plaga más grande que es el cupí. Había sido que ya le estaban tomando todo, toda la parte del altar mayor especialmente. Y luego sigue la sacristía y luego la iglesia completa. Es de mucha urgencia. Tanto nos preocupamos y nos unimos para poder ver qué es lo que podemos hacer. Y todos se comprometieron a trabajar de alguna manera para pedir la colaboración de nuestro pueblo de Yaguarón y mucha gente que viene y que han ido de Yaguarón también quieren colaborar. Tal es así que en tres semanas de trabajo pidiendo la colaboración tenemos ya depositada en la cooperativa en la caja de ahorro número 6530 un aporte de casi 10 millones de guaraníes. Acá le dejo al profesor Daniel Pino para que pueda explicar esa parte. ¿Por qué digo yo que es demasiado urgente como nos muestran las autoridades de nuestro pueblo Yaguarón? Sí, para que no continúe carcomiendo porque como ya explicó la señora Alcira ya está muy dañado el retablo mayor que es algo único en América único en su geno del barroco hispano guaraní, ¿verdad? Cargado de detalles del rococó. Y ya la parte de atrás que agarró todito la parte de atrás del andamiaje que sostiene el retablo mayor agarró todito la termita y ya está saliendo hacia la parte de adelante la parte decorada, ¿verdad? Y ya se apuntaló. Los trabajos siguen, pero ya se comenzó, se sanitó pero eso es solamente un tente en pie para que no continúe carcomiendo el retablo y para que no colapse. Ahora necesitamos el desembolso. Hay una promesa del Ministerio de Obras Públicas del arquitecto Gustavo Glavinitz de 26.000 millones de guaraníes que en algún momento saldría para la restauración total. Toda la estructura de la iglesia es de madera y el peso del techo y de todo está en los pilares de madera que ya están también siendo carcomidas. Entonces toda la iglesia se tiene que restaurar. Lo que nosotros estamos haciendo ahora se formó esta comisión que tomó esta aposta, este compromiso con la firma FAI-SA de los 18 millones. Eso nosotros vamos a pagar para que no pase algo más grave mientras esperamos el desembolso de las autoridades que prometieron en algún momento. A días ya de la fiesta patronal de Yaguarón y todo lo que está aconteciendo aquí en la ciudad. Sí, gran expectativa. El sábado comenzamos la caravana. Justamente los jóvenes estaban trabajando y la caravana saliendo. Mucha gente, mucha alegría. Y yo quiero que la gente de todo el país y los yaguaroninos que están en todo el país y también los que residen en otras partes del mundo que vean el programa se sientan conscientes, responsables y que ayuden con esta tarea que estamos teniendo. En el predio donde se va a hacer la gran correa de todo, la jineteada de todo aquí para el festejo de San Buenaventura, la profesora Yamila Sánchez nos habla de los detalles de lo que va a acontecer ese día. Sí, muy buenos días. Estamos muy contentos preparando todo este gran emprendimiento tradicional y folcloristas que tenemos acá en Yaguarón. Es una tradición que es una fiesta única acá en Paraguay y especialmente en el noveno departamento. Tenemos palcos que son preparados por los dueños, por los troperos, por los personajes ilustres de la campiña Yaguaronina y en especial dejamos abajo del palco, debajo del palco la entrada gratuita. El famoso palco Uy es lo que nosotros mantenemos. Gracias a la familia Rodríguez Recalde que ha donado este predio y otra parte que ha comprado ya la comisión Profestejos Patronales de San Buenaventura a favor de la Municipalidad de Yaguarón. Tenemos tres días de Torín domingo 13, lunes 14 y martes 15. Y algo muy importante que mantenemos es a nuestra tradición el almuerzo campestre que este año ya estamos teniendo nueve animales para la faena. Tenemos desde el caldo habá, el guiso arroz y el asado que es para todas las gentes que viene sin excepción. es el almuerzo gratuito ofrecido por el pueblo yaguaronino a todos los visitantes. No se muevan, no cambien de canal. La cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada les invita y les recuerda para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 33 55 para contratar las cámaras descubriendo el país 0981 40 45 15. Ya volvemos.